El alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Ata, junto con la concejala de Deportes, Natalia Ramírez, han firmado esta semana el Convenio para la Organización de la Noche Mágica, una carrera de montaña que llega el próximo 23 de noviembre a Valsequillo, en la que se lleva meses trabajando. Más de 700 personas participarán en las distintas modalidades de este evento que cumple su decimoquinto aniversario, una auténtica fiesta del deporte que cada año atrae a más participantes para disfrutar del deporte y la naturaleza.